De visita en Buenos Aires, la diputada María Corina Machado destacó que Venezuela necesita un cambio de modelo urgente. Resaltó que las elecciones del 8 de diciembre son fundamentales para consolidar el proyecto hacia un mejor país. Cree que los venezolanos tienen una inconformidad social y económica. Por esa razón pidió convertir el 8 de diciembre en un hito de fuerza ciudadana. Al ser consultada sobre el venidero proceso electoral, Machado aseguró que la oposición sabrá contrarrestar la grave situación que vive el país. ¡Gracias!